6 de las gelatinas Acá escondimos pingüinos 7 de las gelatinas 7 de las gelatinas Las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños 8 de las gelatinas Que le sople Bravo Hola buenos días Pues ya ahorita son las 7 de la mañana Y este... Mi esposo todavía no llega Fue a llevar a César a la escuela Se fueron a las 6 y media Ahorita ya voy a despertar a la Carles Para que ya se vaya arreglando Ya está todo el lunch y todo ya está listo Este... Pero quería decirles que... Ay chicas A mi esposa le encantó Le encantó que le cantáramos las mañanitas No se lo esperaba Y este... Y este... Y pues ya apagué la cámara Y... Pero le dimos su abrazo Le dio mordida Ah miren Déjenme les muestro Miren Le mordió Este... Le dimos su abrazo Y pues ya Ya no nos acostamos César y yo Porque pues ya César se tenía que empezar a cambiar Es más o menos la hora que nos levantamos Para la escuela Así que le digo César Porque me dice César Ya bueno ya me voy a acostar a dormir Carlita también Y le digo a la Carles No hija tú sí vete a acostar Todavía te queda un rato Le dije pero tú César ya no Tú ya vete cambiando Este... Porque pues ya Tenía que ir a la escuela Y pues ya yo me puse a hacer Ya el desayuno De César De Carla Dejar todo listo Preparé cafecito para mi esposa Y para mi Está ahí abajo Todavía no nos lo tomamos Pero sí chicas Este... De verdad que no se lo esperaba No le he dado el regalo Porque el regalo Se lo quiero dar en la noche Y... Ay ahorita me voy a poner a hacer Terminar de hacer la gelatina Porque Mi mamá me dijo Que iba a venir temprano A traerle un regalo Y su abrazo Porque ella no puede venir en la noche Pero este... Quiero darle gelatina Para que se lleve De hecho le dije ayer Que... La invité O sea si la invité Le dije que le íbamos a festejar A mi esposo en la noche Pero me dijo que ella no podía Como... Pues ya ahomar Como mi esposo ya llega Como hasta las nueve Pues ella dijo que ya era muy complicado Entonces voy a... Rápido a preparar ahorita la gelatina Este... Ya nada más me falta la crema Para darles cuando vengan Ya llegó mi esposo Este... Ahorita él va a empezar a... Arreglarse Y yo voy a arreglarla a Carlis Y bueno en un rato más Nos vemos Ay chicas César no se llevó las mandarinas Le... Siempre le mando frutita Pero ahora no se llevó las mandarinas Y a Carla le preparé manzana Con... Limoncito y chile Un poquito chilito del tajín Ya viene su lunch Su sándwich Su... Agua También ya la tiene en la mochila Y pues yo voy a calentar mi café Porque ya está frío Lo calenté desde las 5 y media Desde las... Pues yo creo que eran 5.40 Cuando lo calenté Así que pues ya son 7 y media Ya lo voy a calentar otra vez Y voy a hacer chilaquiles Que mi esposo tiene ganas de chilaquiles Con salsita de jitomate Así que es lo que les voy a preparar Hoy lo voy a chiquear chicas Porque... Porque se lo merece por su cumpleaños Nada más hoy por su cumpleaños Miren ya está lleno aquí Este bote Ahorita voy a sacar la basura Voy a lavar los poquitos trastes que hay Todo esto Voy a limpiar la cocina chicas Bueno, toda la casa Este... Y les acabo de publicar ahorita videíto Porque... El día de hoy no voy a poder editar Así que... Me voy a dedicar aquí a... A limpiar todo Ay chicas Yo aquí entreteniéndome Y no me acordaba que mi mamá va a venir A darle su abrazo a mi esposo Y no tengo la gelatina lista Yo le dije que le iba a dar Y... Mi esposo quiere chilaquiles con salsita de jitomate Así que tengo que hacer toda la salsa de jitomate Tengo que dorarlas Déjenme les sigo porque ya va a llegar mi mamá Y no tengo nada Y mi esposo también se tiene que ir a trabajar Y no he dorado nada Y bueno pues... Déjenme... Ay puras fallas conmigo Todo por estar Bobbiando con otras cosas Es que yo vine a gusto tomándome mi cafecito Y... Y tomándome toda la calma del mundo Y... Con un chorro de cosas que hacer Ay no Miren así quedó la gelatina De café Ya nada más la parto en cubitos Para prepararla Miren Ahorita la hago Miren Joder 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 ¡No, bring us some figgy pudding! ¡No, bring us some figgy pudding! ¡No, bring us some figgy pudding! ¡And bring it out here! ¡The tidings we bring! ¡To you and your king! ¡We wish you a Merry Christmas! ¡And a Happy New Year! ¡We all like figgy pudding! ¡We all like figgy pudding! ¡We all like figgy pudding! ¡So, bring it out here! ¡The tidings we bring! ¡To you and your king! ¡We wish you a Merry Christmas! ¡And a Happy New Year! ¡We won't go until we get some! ¡We won't go until we get some! ¡Miren, chicas! Así queda la gelatina de café Con la crema de café Súper, súper deliciosa Lleva crema, media crema Pero pues se me olvidó comprar Pero aún así quedó súper rica Y pues lleva calúa ¿Qué me tocó hacerme mi chilaquina? ¡Ay, sí, amor! ¡Perdón! Díjense, sigo haciendo a mi esposo su desayuno ¡Oh, go until we get some! ¡So, bring some out here! ¡The tidings we bring! ¡To you and your kid! ¡We wish you a Merry Christmas! ¡And a Happy New Year! ¡We wish you a Merry Christmas! Chicas, ya vinieron mis papás A darle su abrazo Y le trajeron su regalo Este, así que Bueno, ya Estoy feliz Porque se pudieron llevar gelatina Este, no quería que se fueran así Nada más Y pues Mi esposo ya mero se va a trabajar Chicas, ya son 8.20 Así que ya mero se va De hecho, ya se está tardando Y yo aquí sigo Desayunando Tomándome un cafecito Y ahorita ya me voy a arreglar Me voy a poner las pilas En la casa We won't go until we get some We won't go until we get some So, bring some out here The tidings we bring To you and your kid We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year The tidings we bring To you and your kid We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year Merry Christmas Pe tan high For the Ninete Ned We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas Every Christmas Weove you Oh, you have a Merry Christmas Take a Mr.iod And a Happy New Year To you and your band And a Happy New Year We wish you aa keep near Y chicas, saqué el bote de basura, le voy a dar una buena lavada con cloro y jabón, pero estaba viendo que miren, se cayó esta plantita de mi suegra, estaba amarrada allá arriba y yo creo que con el sol el lazo se reventó y pues se está aquí colgando. Miren, es que tenía este lacito y pues sí, miren, yo creo que se reventó pues por el sol, pero esta va para arriba chicas, está súper grande, miren. Y yo creo que al rato me voy a tener que subir ahí al techo para volverla a subir y amarrar porque aquí está toda colgando. Y pues voy a continuar con la cocina, pero al ratito, ahorita ya quiero ir a darle una barrera a la calle y luego a la cochera y luego ya me vengo aquí a la sala comedor. Y pues vamos a seguirlo chicas porque se va la mañana rapidísisísimo. Voy a darle una buena limpiadita aquí y echarle agüita a las plantas, pero voy a barrer primero la calle. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya acabé de lavar todos los trastes, pero de todos me falta darle una limpiada a todo aquí. Y pues sí, chicas, ahí va. Poco a poquito. Todavía también tengo que limpiar acá, limpiar ahí el patiecito. Ah, ya llegó mi hijo. Es que lo mandé a la tienda. Chicas, mil disculpas. Ya han pasado muchísimas horas. Son las cinco y media y todavía no acabo de limpiar. ¿Qué creen? Que me habló mi esposo que no iba a venir a comer, que tenía mucho trabajo. Pero vino mi hermana. Nos encontró en el camino. Nos encontró en el camino cuando veníamos de regreso con Carlita. Fui por ella a la escuela y ya que venía de regreso, venía ella con Jim en el carro y nos habló y pues ya nos trajo. Y pues me llevó por el pastel, chicas. Fue una ayudota porque ya, pues ahora sí llevaba prisa. Ay, disculpen que estoy bien agitada, pero ya lavé el baño. Bueno, toda la parte de aquí abajo ya casi terminó. Me falta nada más lavar el bote de la basura. De, y ya es todo. Y falta arriba, este, darle una lavar, perdónme, que me están hablando. Ahorita nos vemos. Bueno. Chicas. Hola. Les quiero decir algo. Sí, que ya estoy peinadita y todo. Mi mamá lo que recogía, yo me peiné, me puse un copetito. Y, de hecho, me lo puse, ahorita acabo de terminar de peinarme. Y hasta me hice la raya, me puse la ley y todo. Y ahora la, ya, yo ya sabía mucho, hace mucho ya peinarme, pero me quedaba mal. Y pues así es como me quedo esta vez, ya lo, ya lo tengo en su banito. El cabello ya lo tengo más largo, ya lo tengo como por la cintura. Y ya es todo, chicas. Sí, estoy chinguda. Bye. Ay, chicas, les decía. Más que me habló mi hermana, que tiene a su niñita mala y pues no va a poder venir, que a lo mejor. Pero pues, ya me habló mi esposo que ya viene en camino y son las cinco y media. Van a ser, ¿no? Cinco cuarenta. Ya van a ser las seis y yo todavía no termino. Y todavía no llega nadie. Pero les voy a mostrar ya cómo va quedando, chicas. Miren, ya, este, limpié todas las alas, sacudí todo. Este, puse esas campanitas allá arriba, miren. Me falta poner la guirnalda, todo de aquí hasta acá. Pero pues ya después, eso ya no alcanzo. Pero pues ya, ya limpié aquí todo. Y de este lado también, miren, ya quedó todo limpio. Sacudí ya la chimenea, este, ya barrí, ya trapié. En la cantina también ya la sacudí. Y el comedor, miren, ya también ya quedó listo. Limpié y quité el mantel que tenía y puse este caminito de mesa. Pues yo sé que queda cortito, pero pues es el único que tengo, chicas. Y era de mi, de mi comedor. Y pues mi comedor era una cosita pequeñita. Así que no le quedó, pero pues no se ve mal. Aquí le puse ya los regalos. Este es el que Carlita le va a dar. Este se lo dio mi mamá en la mañana. Y este es el que le voy a dar yo. Y pues ya también limpié la vitrina. Ya quedó aquí todo así. También limpié este espejo y ahí sacudí todo. También ya le di una lavada al baño, chicas. Miren. Ya quedó todo lavado con mucho cloro y jabón. Por aquí también ya quedó esto limpio. También le di una buena limpiada al espejo. Y puse esta toallita que es de Santa Claus. Miren. Con ese jabón de manos de cherry. Así dice. Pero bueno, pues ya quedó. Gracias a Dios aquí. Y pues ya quedó todo acá. Fíjense que la cocina me falta. Aquí ya dejé todo limpio. Miren. Ya está. Bueno, falta guardar eso. Y lavar el patiecito y el bote de basura. Y acomodar aquí. Ay no. Todavía me falta, chicas. Déjenle, sigo. Y me voy a ir arriba a lavar el baño de arriba y ya cabe. Chicas, pues ya terminé. Ahora sí. Miren ya. Ya lavé el patiecito allá afuera. Ya limpié todo aquí. Y el bote ya quedó lavadito, todo limpio. Y bueno, pues ya. Miren, ya quedó. Ya se van a hacer las seis. Pero ya. Ya terminé aquí. Y ahora voy a ir a lavar el baño de arriba. Voy a apagar las luces de aquí. Y pues también ya quedó acá como ya les había mostrado. También limpié la puerta por dentro y por fuera. Miren. Y por fuera también la limpié. Barrí la calle, trapié la cochera. Ya vieron todo eso. Le eché agüita a las plantas. Pues ya quedó todo, 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 todo limpio aquí abajo. Este, aquí puse la silla de mi suegro. Y pues tengo aquí otra vez un cochinero. Pero ya sé que estas son bolsas de ropa. Y pues son varias cosas que necesito acomodar ahí otra vez. Y ya me voy para arriba a lavar el baño. Llevo la cubeta, guantes y bolsas. Y pues ya. Aquí ya voy a ir. Ay, chicas, pues ya terminé. Ya acabé. 6.38. Así que buen tiempo. No ha llegado mi esposo todavía. Se me hace raro porque pues ya hace una hora que me dijo que venía en camino. Y pues no sé dónde haya ido. Ahorita le voy a mandar mensajito. De todos modos todavía no llega nadie porque les dije que a las 8, chicas. Es que siempre anda llegando 8 y media o 9. Casi siempre a las 9. Y les dije a la familia, vénganse a las 8. Para que estén aquí. Cuando él llegue, pues ya daré la sorpresa. Pero, ¿qué creen que? Dijo que hizo horario corrido para salir temprano. Y por eso ya salió. Y que ya viene en camino. Así que va a llegar mucho antes. Es que los invita a dos. Pero, pues bueno. Miren. Compré estas en prichos. Y los puse aquí en la estufa. Y viene el par. Son los dos. Vienen los dos. Y se ve súper bonito. Y que creen que también están los guantes. Y para agarrar las cosas calientes. Y todo eso viene así. Así es el juego. Y está súper padre. Pero yo nada más compré esto. Los otros ya después los compro. Pero bueno. Ya. Ahora sí ya. Miren. Ya tengo aquí las velitas. Ahí está. Y tengo las velitas. Y pues ya. Ya acabé de limpiar todo. Y lejos. Sí, señor. ¡Avolos! ¡Avolos! ¡Encendedor! ¿Vete de aquel lado hija? ¿Con papá? Una, dos, tres, estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser tu cumpleaños Te las cantamos así, despierta Omar, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió ¡Alabío! 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 ¡Más! ¡O más! ¡O más! ¡Ra, ra, ra! ¡Que lo sople! ¡Que lo sople! ¡Que lo parta! ¡Que lo parta! ¡Muerda! ¡Gelen! ¡Acá está! ¡Barrad! ¡Brabó! ¡Que lo sabrá! ¡Abbrazo! ¡Abbrazo! Eeeeh Abrazo Eeeeh ¡Eso es que es papá! Que lo abra! Que lo abra! ¡Dale! ¡Al! ¿Y este el regalo? Esta. A ver, ¿no vemos? No, ya te desespero. Atrás. Ahí no se le tenía adentro. ¡Ey! ¡Bravo! ¡Oh! Ese te lo manda Doña Leti y Don Rafa. ¡Oh! ¿Cómo te lo mandas? ¡Ey! 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 No, el de Omarcito, el de César y el mío. Es de los 3. César, abrazo. Nada más hay que menearla por ahí. ¿Qué será? ¿Qué será, qué será? Unos calzones, una pijama, sí, para, sí, y así queda, pues ya les damos otro. ¿Qué se trata? Hasta que se le hizo. Para el número 77, ¿qué hago más? Él es del 77. Pumas. 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 Ay, ya sé, cuando llegamos aquí ya saben que nos van a regalar. Pumas de León. ¡Eh! ¿Qué? Yo me la voy a pedir. ¿Por qué ya la voy a pedir? feed. Tranquímil, horns, pé. Gracias.